Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Ozge y Gokberg. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En una exclusiva reveladora, la talentosa actriz Ozgeyaz ha hablado por primera vez sobre la experiencia de su pareja, Gokberg de Mirchi, al convertirse en padre, aunque no de la forma convencional. La pareja ha decidido dar la bienvenida a un nuevo miembro a su familia al adoptar un perro, un paso que Ozge ha descrito como emocionante y lleno de alegría. Gokberg de Mirchi, conocido por su notable presencia en la pantalla, recientemente se embarcó en la emocionante aventura de la paternidad al adoptar a un perro. La noticia de esta adopción ha generado un gran interés entre los seguidores de la pareja, quienes han expresado su apoyo y entusiasmo por esta nueva etapa en sus vidas. En su primera entrevista sobre el tema, Ozgeyaz compartió su emoción y felicidad por la decisión de Gokberg de convertirse en padre, aunque sea de una mascota. La actriz elogió la compasión y el amor que su pareja muestra hacia su nuevo compañero peludo, destacando cómo esta experiencia ha fortalecido su vínculo como pareja. La adopción de un perro no solo ha traído alegría a la vida de Ozge y Gokberg, sino que también ha reforzado su compromiso con la protección y el cuidado de los animales. La pareja ha compartido en redes sociales momentos conmovedores junto a su nuevo amigo de cuatro patas, inspirando a otros a considerar la adopción como una opción para ampliar su familia. A medida que Ozgeyaz y Gokberg de Mirchi se sumergen en esta nueva aventura como padres de un perro, su amor y dedicación hacia su mascota son un recordatorio de la importancia de la compasión y el compañerismo en nuestras vidas. Con su amor compartido por los animales como guía, la pareja está lista para enfrentar las alegrías y desafíos que les depare el futuro, juntos y con su querido compañero canino a su lado. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.